hola amigos y jorge de ferrogario voy a mostrar estas hachas de mora nike la referencia mora nike camping apse son dos hachas dos hachas de tamaño no excesivamente grandes las hachas pequeñas para pequeños trabajos de por ejemplo de buscar de camping outdoor en nuestras actividades outdoor no busquemos un hacha excesivamente grande sino para esos pequeños trabajos están disponibles en estos dos colores en color naranja como puede ver un color naranja muy llamativo muy vivo y un color más más verde tirando a oliva creen las características medidas pesos material pues os recomiendo que os quedéis en el vídeo mora nike camping apse están disponibles en dos colores naranja y en verde vamos a ver vamos a ver con la naranja vamos a centrarla aquí aproximadamente tiene una longitud total de unos 32 de aquí aquí unos 32 si nos 500 gramos tiene esta funda como puede ver aquí es una funda pues de de cuero para protegernos lo que sería la parte de la punta el material este de aquí del mango es un material de polipropuleno un material bastante resistente tiene una espesor de unos 6 milímetros y lo que sería la longitud de lo que sería la cuchilla o de la hoja de aquí tiene una aproximadamente unos 11 y medio y el peso de sólo 500 gramos el material el material de lo que sería el esto en lo que sería la cuchilla es de acero acero al boro el acero al boro que conseguimos al añadir boro al acero se añade una mayor durabilidad un mayor resistencia y también previene y retrasa la aparición de la ferrita el filo es un filo doble escandin como podéis ver que sería el escándalo tenéis aquí con el escándalo que hacemos que nosotros mismos podamos afilarlo y que tiene una muy buena precisión de corte moro knife camping hace una char pequeña para pequeños trabajos que necesitemos en nuestro campamento cuando salgamos de buscraft o de inclusive para meterlo en nuestra mochila de 72 horas tiene el mango que es un mango bastante por el primero bastante resistente y ergonómico por ejemplo perfectamente para para cortar sí que en esta parte de aquí como puede ver no tiene un gran necesariamente lomo entonces si vamos a querer golpear para puas etcétera pues no tiene suficiente no está diseñado excesivamente para eso porque no tiene aquí una anchura suficiente para poder darlo a digamos a una púa de la forma si no tenemos otra herramienta tenemos que golpear por bueno dañaremos lo lateral pero lo golpearemos de intentaremos darle de aquí no está diseñado para eso es una hacha pequeña que no pesa mucho ya que pesa sólo 500 gramos para llevarla cómodamente y poder trabajar con ella como siempre si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like espero vuestros comentarios de que os ha parecido el vídeo sobre todo los que tengáis la hacha de mora knife o alguna similar sobre todo con este tipo de material de acero alboros y filo scandy como la fila es que tipo de pedra utilizáis para para afilarlo y si no estáis suscritos al canal os recomendamos que os suscribáis y activéis las notificaciones de la campanilla un saludo suscríbete suscríbete Gracias.